¿Por qué te conocí si tú eras de otro? Hoy se ocupara sufrir Tus ojos les llevan un alma Tu risa no puedo borrar Y mi pie se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí si tú eras de ti? Y si me encanta, me encanta el alma Yo me siento triste y lloro por ti Piensa que él te abraza y te acepta Y apaga sustancias del espíritu Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, supe si vuelve yo Y es que tú, tú no eres miedo a decir Que por hoy, ya no sientes nada Y es que tú, tú no eres miedo a hablar Y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y se mueve en mi cama, en mi amor Yo me siento triste y lloro por ti Piensa que él te abraza y te dice Y es que tú, tú, tú no eres miedo a hablar Y es que tú, tú no eres miedo a decir Que por hoy, que por hoy, ya no sientes nada Y es que tú, tú no eres miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar?